Bueno, la realidad es que en el sector, realmente, nosotros estamos en una situación, a diferencia de muchos otros gremios, que es una situación normal. No tenemos despidos, no tenemos suspensiones, no tenemos ni adentro de oraciones ni nada, que en otros gremios sí están ocurriendo. Lo que sí afecta, digamos, a la mayoría de las empresas, que estuvimos hablando con varios empresarios de acá de la zona, es el tema del aumento de los servicios, que afecta directamente al impuesto. Y ya se ve con el tema del precio del cartón, de las cajas de cartón, y bueno, eso está afectando un poco por la caída de ventas, y la preocupación que lleva normalmente a todas las empresas es el cierre un poco del mercado, de cómo lo venían teniendo. Hoy el gremio nuestro está produciendo un 70%, cuando hace 3 o 4 años atrás estaba produciendo prácticamente un 100% o un 110%, porque había muchos obreros que tenían horas necesitas y las estaban llevando acá.